recordemos cómo es el ritual de las águilas las águilas cuando llegan a los 30 años tiene que tomar una decisión muy importante en sus vidas y la mayoría de las águilas mueren pero hay unas cuantas que logran descubrir el secreto de la alquimia que consiste en aislarse por un tiempo destrozar su pico dándole golpes contra las rocas después de haberse quitado todo el plumaje con el pico y arrancado sus uñas sus garras este proceso no es fácil de entender para un águila porque ellas no hablan entonces no se pueden explicar el secreto las unas a las otras por lo tanto es como un misterio es algo que ellas aprenden inconscientemente sólo algunas de ellas cuando un águila llega a esa edad y descubre este secreto porque algunas lo descubren y logra aislarse que lo hacen por más de 30 días creo que son tres meses pero no estoy seguro si son tres meses o 30 días el caso es que durante esta época ellas tienen un encuentro con la muerte y es que después de destrozar su pico de quitarse el plumaje y destrozar sus garras ellas sufren una hambruna por allá aisladas en una colina y el hambre que sienten es cercano a la muerte o sea llegan a un punto en el cual sienten como si se fuese a morir pasado este tiempo el plumaje empieza a crecer un poco las uñas empiezan a recuperar lentamente y el pico empieza a recuperar su estructura y es el momento en el cual pueden abrir y comenzar a volar cuando el águila sale a volar por primera vez aún está desnutrida pero siente que ya se ha enfrentado a la muerte cuando empieza a volar se da cuenta de que puede cazar toda vida entonces caza y recupera un poco después de comer ese es el renacer del águila en ese momento empieza a crecer más su plumaje tiene digamos que mayor sabiduría porque ya se enfrentó a la muerte y empieza a recuperar sus fuerzas y justo después de ese proceso el águila puede durar 30 años más 60 años así que mientras que las otras águilas murieron a los 30 años estas águilas que descubren el secreto pueden durar una segunda vida i 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